Es una sala que fue remodelada en su totalidad, fue hecha con ahorros del propio hospital, es decir, que con su propio presupuesto ha logrado estos avances en materia de edilicia. Es una sala que quedó a nuevo, ustedes la pudieron ver, son 10 camas, y sin duda es un beneficio para los usuarios, en primer lugar, y para los funcionarios, para trabajar en condiciones más cómodas. Nosotros felicitamos a la dirección, al equipo de gestión del hospital, por estos logros que viene haciendo en la totalidad del hospital. Hay un trabajo continuo en lo que es el mantenimiento y remodelación del hospital. Es un edificio muy antiguo, con muchas de sus partes tienen un valor histórico y patrimonial. Eso implica un trabajo mucho más complejo, pero que hace, y el equipo de gestión del hospital lo venimos trabajando de la mejor manera con el propio presupuesto del hospital. Tiene 10 camas, antes cuántas había, ¿qué cambió con esta remodelación? Antes había 14 camas, dos incluso en el último tiempo estaban inutilizadas porque había un problema en el techo que no se podían utilizar, y lo que cambió básicamente es la calidad de asistencia que brindamos, el lugar donde los pacientes se internan, el lugar, como decía el doctor Sosa, donde los trabajadores trabajan en mejores condiciones. Yo creo que es un cambio sustancial y que tenemos que seguir trabajando para mejorar otras salas. Pero entonces bajó la cantidad de camas, pero mejoró las condiciones edilicias. Sin duda, mejoraron mucho las condiciones edilicias, en una sala que estaba muy fea, que tenía problemas estructurales, que los baños estaban en malas condiciones, y que ahora tienen una situación mucho más linda, una mejor iluminación, y además los pacientes están más confortables. ¿Cuántos usuarios atiende hoy el hospital? El hospital tiene una referencia de más de 200.000 usuarios de ACE. Tenemos más de 250 consultas por día en la emergencia. Tenemos todas las especialidades quirúrgicas, más muchas especialidades médicas. Es un hospital muy grande y es una referencia para toda la asistencia de ACE. ¿Qué tipo de técnicas realizan? En esta sala, es una sala de cirugía vascular. En cirugía vascular hacemos todo lo vinculado a la especialidad. Atendemos urgencias, emergencias, hacemos procedimientos más sencillos, como colocación de fístulas arteriovenosas para diálisis, pero también hacemos endoprótesis. Hace relativamente poco colocamos la endoprótesis número 50, que son procedimientos mínimamente invasivos, que solucionan un problema vascular grave, colocando un artefacto que soluciona la alteración que había a nivel vascular. Y son procedimientos que se hacen hace ya mucho tiempo, pero que llevan mucha práctica y mucho manejo del equipo. ¿Qué inversión requirió esta obra? En el entorno de unos 200.000 dólares, estábamos calculando hoy. Es una sala que supera ampliamente los 120 metros cuadrados, es decir, que es una buena inversión también en cuanto a la relación de precio en cuanto al metro cuadrado. Podrán ver que la sala quedó a nuevo.